Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia para hablarles sobre la revista Lea, el libro de la semana. Esta vez no es el libro de la semana, es la revista Lea, una revista interesante con temas de actualidad. La editora Eva Montilla es miembro del círculo de lectura Guillermo André. Todos los meses nos regala la edición de la revista. En el editorial Eva Montilla nos habla del tema central, educación, educación y solamente educación, kit para el desarrollo. Cómo es necesaria una política educativa a largo plazo que trascienda los periodos presidenciales. Es importante que en liderazgo lean el artículo que lleva el mismo título, donde Eva Montilla nos cuenta que Evanesco, al celebrar 10 años de su permanencia en Panamá, hace un evento conmemorativo, Palabras para Panamá, Embajadores de Sueño, Voces de Progreso, para la cual trajo dos líderes mundiales con amplia experiencia en la materia educativa, quienes ilustraron la trascendencia de la educación y su carácter prioritario en todos los pueblos del mundo. La columna de Paco Moreno, siempre divertida, siempre pedagógica, incongruencias etimológicas, nos dice que la etimología no siempre nos ayuda a escribir correctamente, nos da varios ejemplos. También afirma que hay quienes creen que darse importancia es usar palabras raras que llegan a sus oídos sin importarle si se ajustan o no a las ideas que quieren expresar. Hemos visto muchos casos de estos. Vamos en positivo, crear una cultura educativa. Los esfuerzos que hace la fundación van en positivo para la promoción de la excelencia educativa. Segundo, organización de certamen de premiación de excelencia. Y entre los resultados de este ejercicio, nos dimos cuenta de algo importante que hay que conocer para mejorar. La mitad de los estudiantes no logra el nivel esperado. Los rotarios apoyan la formación de docentes. Ese artículo es interesante para que vean cómo los rotarios ayudan a ese gran objetivo y meta nacional que debemos de tener mejor la educación. Hay un artículo interesante sobre las olimpiadas mundiales a nivel de robótica. Ha habido un crecimiento importante de la robótica en Panamá, lo cual es muy positivo. En la sección de economía, claves del crecimiento y recuperación de las economías en América Latina y Caribe. La CEPAL afirma que Panamá anotará la mayor tasa de expansión en este año 2018. También hay un artículo sobre el plan estratégico nacional con visión de Estado, guía para el diálogo constructivo. Lean ese artículo. Esa es la recomendación que les hace Rosemary Tapia y jóvenes a leer, a leer incansablemente, como si la vida y el éxito dependieran de eso, porque dependen.